Es como dice él, muy lejos de mi patria, nada me verá. No sé lo que a mí me va a pasar, no me acusirá, también me vuelvo a mi casa. No sé lo que a mí me va a pasar, no me acusirá, no me acusirá, no me acusirá. No sé lo que a mí me va a pasar, no me acusirá, no me acusirá. No sé lo que a mí me va a pasar, no me acusirá. No sé lo que a mí me va a pasar, no me acusirá. No sé lo que a mí me va a pasar, no me acusirá. No sé lo que a mí me va a pasar, no me acusirá. No sé lo que a mí me va a pasar, no me acusirá. No sé lo que a mí me acusirá. No sé lo que a mí me acusirá. No sé lo que a mí me acusirá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!